Constitución de Bolsa de Empleo Personal de Limpieza en Jerica. Jerica publica las bases para la cobertura de una plaza de limpieza de edificios e instalaciones municipales mediante baremación de méritos y la constitución de una bolsa de empleo. El plazo comienza el lunes 8 de junio y finaliza el viernes 19 de junio. La jornada de trabajo será de 37,50 horas semanales en cómputo anual, fijando como días de descanso los sábados y los domingos. El horario de trabajo será establecido por la jefatura de servicio. Se fija una retribución bruta de 1.127,17 euros mensuales, más dos pagas extraordinarias. Más información en la página web del Ayuntamiento de Jerica.